Bueno, tengo un mensaje de los 719, así se hacen llamar ex trabajadores mineros allá en Sonora quienes emiten una nueva carta a la opinión pública que dice, invertir en la 4T le estoy dando lectura al documento, invertir en la 4T te da más intereses que cualquier institución bancaria, si no pregunten al ladrón de Napillo Gómez Urrutia, resulta que en lugar de extraditarlo para que pagara los 55 millones de dólares que le transó a los mineros lo firman con un contrato por 6 años con un jugoso sueldo prestaciones y fuero, ¿cuántos años corruptos invertirán en estas próximas elecciones esperando el bono Napillo? seguramente muchos, mientras los ex mineros defraudados tendrán que seguir tragándose los discursos de cero corrupción de estos flamantes inversionistas, vaya texto saludos a los 719 allá en Sonora y pues sí, oídos sordos oídos sordos a las peticiones y a las solicitudes de que se haga justicia no se está pidiendo otra cosa hay resoluciones judiciales y bueno pues no no hay precisamente atención a este tema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!